Acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidos a esta Tierra de la Gente Buena, que a pesar de ser así, Tierra de la Gente Buena también tiene sus problemas al centro, que es justamente en las escuelas. En un programa que nos surge, que nos surge que los trabajos de estos días den esas estrategias y esos mecanismos para poder ir disminuyendo cada día más la problemática que tenemos en las escuelas. Y que no es otra cosa que un reflejo de la problemática que se vive en la familia o en la sociedad, esto lo decía la maestra Ester, ¿no? Este es un reflejo solamente de lo que está sucediendo en cada uno de los hogares de este país. Traía unas cifras, aunque me asustaron porque las copié, porque las voy a decir aunque ya estoy más tranquilo, maestra. Me dice, no, no, eso no está tan exagerado, pero sí las pedí para leerlas y la verdad es que sí, sí me asustaron que bueno, que no. Según un estudio de la OCDE del 2015, hablaba que un 25% de los niños se sentían marginados en educación básica en México, es muchísimo, y un 21% estaban en soledad, se sentían en soledad. Y la última, la que sí me dejó sorprendido, pero ya ahora más tranquilo, porque ustedes conocen más y viven día a día lo que está pasando en las escuelas, que 7 de cada 10 sufrían algún acoso, ya sea sexual, psicológico, físico. Entonces son cifras impresionantes. La verdad es que, qué bueno que son todo al contrario, que me dicen que, no, 7 de cada 10 en realidad se sienten cómodos, pero el objetivo aún sea un niño que se sienta solo, que se sienta abandonado, que se sienta demigrado, que se sienta con bullying, o sea, uno es motivo y causa para estar aquí. Es motivo para poder buscar esas estrategias y cómo hacer sentir a los niños como parte, como una extensión de su familia, donde en la familia también hay mucho que corregir, pero el objetivo sin duda es hacer comunidad las escuelas, donde nos podamos sentir a gusto de que en la mañana el niño al despertar diga, ya me voy a la escuela, pero con gusto, con satisfacción, que es donde va a aprender, donde se va a ir formando, pero también donde va a ir haciendo los amigos que posteriormente 30, 50 o 100 años que Dios le vive, va a recordarlos. O sea, que tengan esos recuerdos de esa extensión del hogar que es la escuela y que sin duda la tarea es de todos ustedes y no la pueden hacer sin al apoyo de los padres de familia. Que no sea un reflejo en la escuela de lo que vivimos desgraciadamente con algunos sectores también de anticonductas sociales, antisociales en la escuela, que sean una protección, que los niños se sientan seguros. Y bueno, esa es la tarea que hoy en estos debates que van a tener y que podamos coordinarnos entre el gobierno federal, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, para que día a día tengamos esa gran comunidad que es en la escuela. Más al rato tengo una reunión con Silvina, y recordaba, si todos los programas pudiéramos coordinarlos entre, miren, Programa Nacional de Convivencia Escolar, el Sistema Nacional de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, y me recordaba también, ahorita al ver aquí algunos elementos, el Programa Nacional de Prevención al Delito, o sea, todos van al mismo camino. Ojalá que todos los esfuerzos que se tengan en diferentes niveles de gobierno podamos coordinarlos y sin duda tendríamos resuelto gran parte del problema cuando coordinemos y enfoquemos todos, todos los esfuerzos y todos los recursos que tenemos en los diferentes niveles de gobierno. Pues muchas felicidades, bienvenidos, seguramente va a ser exitosa toda esta reunión, y nos dejarán las bases para ir solucionando y rescatando a nuestros chiquitos. Muchas gracias y felicidades.